Música Hoy entregamos todo lo que son los premios de la Liga del año 2018 y donde entregamos los premios que se dieron en el día del sorteo de la Liga 2019 Tenemos muchos, muchos chicos, tenemos muchas actividades en el club y la verdad que el municipio nos da una re mano y muchas posibilidades a muchos chicos Excelente, estamos totalmente orgullosos de pertenecer a Merlo y que nos represente tanto en el deporte y que ayude a nuestras chicas, en este caso el hockey Yo creo que sin la ayuda del municipio no estaríamos en la situación de ahora poder participar, poder sacar a los chicos de la esquina y hacer los partícipes de esto que vos sos testigo, la gente que junta y está buenísimo Más que bueno, porque con esta situación que vivimos los chicos no podrían participar si no fuera porque tenemos una liga municipal en la cual nuestra institución participa en hockey y en fútbol femenino y en fútbol infantil Música Con la entrega de los certificados por los cerramientos que hemos hecho todo el cerco perimetral en más de 50 clubes y también una promesa que habíamos tenido con muchos de ellos de entregarle equipos nuevos de camiseta hoy estamos entregando más de mil equipos a los chicos así que se vive como una fiesta una manera de agradecer esa tarea inconmensurable que hacen desde los clubes de barrio por nuestros niños, por nuestros pibes, por nuestros adolescentes La liga ya de por sí que es gratis no pagamos la liga, los referis son gratis y eso nos permite crecer hacer mucho más cosas para el club Está buenísimo porque la verdad que es una oportunidad que le dan a los chicos de salir de la calle y con esto regalo más que felices ¿Qué más puedo decir? Más que agradecidos ¡Gracias!